Evanescence es la banda que va a estar cerrando esta nueva edición de efectivo Apti Music 2012 Y antes me quiero sacar una duda, ¿es Evanescence o es Evanescence? Ok, first of all guys, thank you very much for doing this And is it Evanescence or Evanescence? I guess it depends where you're from We say Evanescence, people here usually say Evanescence Evanescence, however you say Ok, depende de donde se os, ellos dicen Evanescence Nosotros decimos Evanescence, así que los dos están bien Y la puedo pronunciar como mejor les guste a ustedes Bueno, hace un par de años ya estuvieron en la Argentina Y los estuvimos viendo en otros festivales, en otro lugar, en otro estadio No había llovido esa vez, pero bueno, ¿qué vamos a tener hoy esta noche? You guys played here before, a couple of years ago So, is it gonna be any difference tonight? Oh, yes, definitely This is the first time, actually, that we played with this lineup We had that change right after that time So, it's gonna be strong It's gonna be great, and it's gonna be raining So, uh, it's gonna be very metal Very sure about that Well, sí, va a ser muy diferente porque esta es una promoción que justo se concretó después de aquel concerto Así que va a ser una promoción distinta, va a ser un show diferente y además va a estar lloviendo Así que va a ser un show muy metalero Hace un par de años también sacaron un último disco Sí, hace un tiempo habíamos hecho una telefónica con Amy antes de este festival Están haciendo nuevas canciones ya en vivo It's been a few years since you guys released your last album Are you gonna be playing any new songs? Oh, yes Um, it's been just a little over one year Um, and we've just been touring around the whole world this past year playing mostly the new album But we've played, you know, songs from all the albums We want to make the fans happy and make sure, hopefully, everybody gets their favorite song Uh, but the new album has been doing very, very well The fans are singing along and they have been this whole time It's been really encouraging for us We love the new album, you know, it's more fun to play the new songs for us than anything else So, it's been, it's been great Bueno, hace más de un año ya que salió el disco, así que estamos tocando más que nada canciones del disco nuevo Obviamente sabe que los fans que les escuchan las canciones viejas, que quieren escuchar un poco de todo Que les piden un poco de todo, pero que es más divertido para ellos tocar las últimas canciones, las canciones más nuevas En algún momento se cansan de tocar los clásicos, los temas del primer disco Do you guys ever get tired of playing the same songs, por ejemplo, after the first album? Yeah Yeah, I mean, what can I say? You know, um, it's really the crowd more than anything that gets you going, especially on those old ones I take a lot of joy from those really old songs when the crowd, everybody knows it and is singing along, you know, then it's still fun I don't sing them by myself in my room anymore Dice que sinfona está, ¿qué más puede decir? Chata podría cantar las mismas cantinas, pero que depende de la audiencia, de la reacción de la audiencia Que es la audiencia que le da esa energía, ese ímpetu a esas canciones, ya no las canta ella en su habitación, ¿sí? Así que depende del concierto, depende de la gente, depende de la respuesta Bueno, hoy tienen un día ideal, una noche ideal para tener para un clima épico, ¿no? En el piano bajo la lluvia, uh, tonight is gonna be special because it's, it's raining a lot, so, uh, it might be one of those, uh, epic nights, you know, you playing the piano, uh, while it's raining It might be beautiful, I think it will be, if, if the fans are half as passionate as they were the first time we were here, then we're gonna have a great show We really look forward to the crowds here in South America, um, they're more passionate really than anyone I can think of in the world, so, um, it's an honor to play for you, we're excited Dice que, que si, una de más, que depende de la gente, ¿no? Si, si la gente le pone la mitad de la onda que le puso la otra vez, va a ser una noche hermosa Y bueno, sostiene que la gente de South America es muy especial, así que seguramente que esta noche también va a ser un gran concierto ¿Cuáles son los planes de la banda durante el resto del año, eh, 2012? Y si ya están pensando en editar un disco nuevo, ¿y cuándo sería esto? Uh, what you guys are going to do for the rest of the year, and are you planning on doing a new album next year? Um, we don't have a plan for the new album, but we are, this is, uh, we're coming to the end of our touring that we've been doing on the South America the past year Um, we have more shows in South America coming up, some really special ones, because we haven't been to these places before Calofia, Peru, um, Costa Rica, a few other ones, um, it's been really cool so far, um, I don't know, we love being here It's, like I said, it's a real honor, but, um, yeah, we don't know what's going on next year yet, we're gonna have to wait and see Well, they don't have a plan for the new album yet, they're already closing this cycle, they have some concerts around North America in the West, countries which we've never gone before, like Colombia, Peru, Costa Rica and so on, so they have to finish some rest of the tour and there's still no plans for the 2013 ¡Gracias!